Para llamar a la calma y pedir colaboración de todo el entorno del Albacete. Pues justamente lo que quería era mandar un mensaje de tranquilidad, porque todos sabemos que el equipo ha entrado en los puestos de descenso. Por eso Rafael Candel ha querido enviar ese mensaje al entorno del equipo albaceteño. Estamos hablando de primera plantilla, prensa y aficionados pidiendo que estén con el equipo. Además, reconoce que ellos, directivos y jugadores, son los únicos responsables de la situación por la que atraviesa el Albacete Balonquil. Esta semana, al entrar en los puestos de descenso, reconoce que hay preocupación, pero no alarma por ello. Además, confía en que pronto el equipo saldrá de esa zona baja. Eso sí, ha mandado un mensaje a los jugadores. Textualmente ha dicho que no permitirá que un jugador salga y no dé la talla. El que no sude la camiseta, el que no luche todo lo que se puede dar sobre el terreno del juego, pues tendrá que salir del equipo. Escuchamos a Rafael Candel. Yo creo que en esta situación, el equipo que va a salir para adelante es el que tenga más tranquilidad. Y la tranquilidad tiene que estar dentro y en el entorno. Es que haga falta que ocultemos nada de lo que está pasando, de lo que está pasando. Estamos en puestos de descenso desde el sábado pasado. Y la situación se tornará preocupante. Yo creo que él lo que quería transmitir es que, de alguna manera, viéramos la botella medio llena en vez de medio vacía. Porque la culpa, como dije en la última intervención mía, es exclusivamente nuestra, del Consejo de Administración. Y por la parte correspondiente también de los jugadores, creo que lo vamos a solucionar. Creo, sinceramente, que tenemos un equipo para estar mucho más arriba. Y creo que también los jugadores tienen claro eso y lo van a conseguir. Pues junto con Rafael Candel, también Alberto, el capitán del equipo, ha querido dar la cara y explicar cómo se siente la primera plantilla. En lo deportivo, el equipo ha entrenado esta mañana y Alberto comentaba, había pedido seriedad a sus compañeros antes de comenzar el entrenamiento. Tras el empate en extremis contra el Villarreal B y haber entrado en los puestos de descenso, el equipo manchego solo piensa en el próximo encuentro ante el Cádiz. De nada sirve echar la mirada atrás. Hay que corregir errores y centrarse en ganar en el Ramón de Carranza. Hoy hemos hablado en el vestuario, lo justo, hemos comentado un poco del partido, pero a día de hoy estoy súper convencido de mis compañeros, de mí mismo y de la plantilla de que los nervios no existen y lo que sí existe es mucha ilusión, muchas ganas de que llegue cada partido para conseguir la victoria y salir de ahí. El Alba afronta las próximas semanas con enfrentamientos directos contra equipos implicados en la lucha por la salvación. Cádiz, Celta, Elche, Las Palmas y Murcia. El capitán Alberto ha insistido en la necesidad de que todos rememos en la misma dirección, ya que entiende que en puestos de descenso estamos todos y cada uno con su granito de arena puede ayudar a salir. Que en puestos de descenso estamos todos, no solo los jugadores, sino el club del Albacete, la afición del Albacete, la prensa de Albacete y la ciudad de Albacete. Y yo creo que de ahí tenemos que salir, pues todo. Nosotros a lo mejor somos los que más culpa tenemos por meter al equipo ahí en esa situación. Solo piensan en el próximo encuentro, un partido de más de tres puntos, por lo que significaría ganar tras nueve jornadas sin lograrlo y hacerlo además contra un rival directo, al que dejarías a siete puntos de distancia. Un partido más que tres puntos, el año pasado tuvimos otra situación igual en Vitoria contra Alavés, y eso, quieras que no, ganarle a un rival como el Cádiz le deja un poco más descolgado y yo creo que si ganamos vamos a salir de esas posiciones esta jornada. Así que este domingo es un partido clave. Hasta ahora yo creo el más importante de la temporada. Gracias. Gracias.